Durante una protesta de universitarios en Ciudad de Panamá que exigen la derogación de un polémico decreto, al menos cuatro estudiantes fueron detenidos y dos policías resultaron heridos con piedras. Los estudiantes fueron replegados con gases lacrimógenos hacia el interior de la Universidad de Panamá, tras haber cerrado la vía transísmica frente al campus. Estudiantes del centro regional de la UP en la ciudad caribeña de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital, se manifestaron también exigiendo la derogación del decreto 130 que publicó el Ejecutivo el pasado 7 de junio y establece la actualización de la información catastral entre entidades estatales. La suspensión temporal del decreto fue anunciada este domingo por el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, tras otra manifestación que acabó en enfrentamientos el sábado en Ciudad de Panamá. Según el ministro, el decreto 130 no crea nuevos impuestos ni revalúa propiedades, sino que busca mejorar la coordinación entre las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar los bienes inmuebles en Panamá. Algunos sectores de la sociedad panameña interpretan que el decreto tiene intenciones distintas a las anunciadas por el gobierno.